El concepto de Retromanía, no sé si es un concepto, es la palabra que elegí para el título del libro, y decidí más tarde, bueno, necesito un título, pero es bueno, porque es una palabra que la mayoría de las personas pueden entenderlo en muchísimos lenguajes diferentes, la palabra manía es igual en todos los lenguajes y retro, también es una palabra universal, así que es una palabra que la gente puede entender inmediatamente. En el libro no estoy diciendo que hay una única condición subyacente para la Retromanía, lo utilizo como un término bajo el cual muchas cosas suceden, síndromes diferentes, cada uno de estos tiene su propia historia, todos convergen en los años 2000 y han sido exacerbados o empeorados a través del efecto del internet, y llegan a una especie de, todos estos síndromes, la reedición es diferente a una banda que actúa de nuevo, son fenómenos diferentes, los revivals de estilos diferentes, todos convergen para formar lo que para mí es un paisaje de música moderna, que es bastante deprimente para mí. Así por eso esta palabra Retromanía, todo este fenómeno, todos tienen que ver con una especie de exceso, o atención excesiva, o persistencia en el pasado. Pero tienen diferentes historias que los han traído a la situación presente actual. Y creo que una de las cosas que unifica es, bueno, siempre hablo de internet como el archivo gigante del pasado de la cultura pop, y YouTube es esta cuestión singular, nunca me podría haber imaginado hasta que apareció, nunca imaginé que el futuro iba a traernos esto que podíamos, nos permitía revisitar todas las cosas del pasado con tanta facilidad, y pasar tanto tiempo en YouTube. Muchas de las cosas de YouTube son muy actuales, son de este segundo, pero lo que más me sorprendió sobre YouTube fue su función de archivo. Así que alguien que se mete en la música ahora puede leer la historia de la música sin gastar un solo centavo. Uno se puede instruir y utilizar YouTube como una biblioteca. Y yo lo utilizo como biblioteca, aún teniendo el álbum, porque alguien subió el álbum por completo en YouTube y es mucho más fácil para mí escucharlo así. Lo que me interesa es cómo uno crea, si uno es un músico intentando hacer algo y uno escucha un montón de música distinta, uno tiene tanto para escuchar que cómo escucha uno su voz propia. ¡Gracias!